Últimas noticias de los Estados Unidos. Mike Pence busca renovar los vínculos con el Titán. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo, afecta a toda la región, afecta a los cinco continentes. Así que, sin más preámbulos, vamos a darles detalles de este análisis que se está realizando desde medios de comunicación internacionales y que está vinculado con las más recientes actuaciones y declaraciones del ex vicepresidente de los Estados Unidos. Lo que están notando medios internacionales, analistas y expertos en el tema político es que pareciera que Mike Pence está dando un giro a su discurso para tener un nuevo acercamiento al Titán tras la separación que hubo, aparentemente motivada a principios de este año por los sucesos ocurridos en el Capitolio. Pues bien, hay medios de comunicación que señalan que Pence ha demostrado estar dispuesto a decir cualquier cosa para volver a quedar bien con el patriota. El ex vicepresidente fue cuestionado en su aparición reciente en un programa de televisión sobre su relación con el exmandatario y lo que ha dicho es lo siguiente, escuchen bien. Mira, no puedes pasar casi cinco años en una madriguera política sin que alguien, sin que se desarrolle una relación fuerte. Y sabes, el 6 de enero fue un día trágico para la historia de nuestro Capitolio, pero gracias a los esfuerzos de la policía del Capitolio, los funcionarios federales, el Capitolio fue asegurado, hicimos nuestro trabajo y el presidente y yo nos sentamos unos días después y hablamos de todo ello. Puedo decir que nos separamos amistosamente al final de la administración y hemos hablado varias veces desde que ambos dejamos el cargo. Pence ha restado fuerza a estos comentarios que los separan de la agenda del expresidente y ha indicado que en todo su enfoque actual debe ser hacia el futuro. Dijo que ha hecho campaña un par de veces por candidatos que pertenecen al ala, digamos, a la tendencia del expresidente y ha estado viajando por todo el país ayudando al equipo, a los republicanos que se están postulando a la Cámara de Representantes y al Senado y estará ayudando a todos los candidatos a gobernadores de los Estados Unidos. Bien, amigos, lo que sí parece claro es que hay un intento de Mike Pence de acercarse al hombre fuerte dentro del partido republicano y de tratar de hacer las paces. No sabemos si por algunas intenciones personales para limar asperezas. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus mensajes, dejen sus comentarios. ¿Ustedes creen que Mike Pence tenga intenciones de aprovechar la popularidad del titán para poderse apalancar dentro del partido republicano? No olviden comentar que para nosotros es sumamente importante conocer sus opiniones. Hasta una próxima oportunidad.